Las bolsas europeas cotizan con signo mixto a estas horas del miércoles con el FTSE 100 destacando entre los índices que más suben con alzas superiores al 1% y el IBEX 35 entre los que más caen con recortes de entorno al medio punto porcentual. El selectivo español vuelve a situarse por debajo de los 9.100 puntos. Dentro del IBEX destacan las caídas en Siemens Gamesa tras el fuerte rebote de ayer y también en Mediaset y las subidas en ArcelorMittal. Además en el mercado español hay hoy dos nombres propios por un lado Santander y por el otro Naturgy. Santander que a estas horas está cayendo un 0,6% arrancaba la jornada con alzas del 2% ha comunicado una mejora en su beneficio neto en 2018 del 18% gracias fundamentalmente al buen comportamiento en Brasil y en España. En el caso de Naturgy ocurre lo contrario ha comenzado la sesión con caídas y ahora está subiendo moderadamente tras anunciar unas pérdidas en 2018 de 2.822 millones debido al deterioro de activos por valor de aproximadamente 4.900 millones. La compañía ya había anticipado que se iba a producir este deterioro de activos que iba a afectar a las cuentas de 2018. Por lo demás hoy los inversores están cotizando. Lo que ocurrió ayer en el Parlamento Británico respecto al Brexit ha dado la aprobación a Theresa May para que renegocie con la Unión Europea pero no para que haya una prórroga al Brexit. Hoy va a hablar Jean-Claude Juncker y la Unión Europea ya ha anticipado que no tiene intención de cambiar ni una coma del acuerdo alcanzado con Theresa May. Estaremos muy pendientes de las declaraciones de Juncker. Además los inversores están cautelosos por lo que vaya a hacer la Reserva Federal. Las conclusiones se conocerán a partir de las 8 de la tarde hora española. Ahora no se esperan cambios en los tipos de interés pero sobre todo estarán muy pendientes del tono del discurso de Jerome Powell. Y en tercer lugar por supuesto está esa minicumbre entre Estados Unidos y China. Esas negociaciones que han comenzado hoy que concluyen mañana y las expectativas que existen de que se llegue a un acuerdo o a un acercamiento mucho más firme de lo que existe hasta ahora entre ambas potencias económicas. Los futuros estadounidenses en estos momentos que están subiendo alrededor de un 0,6%. Los del Nasdaq destacan con alzas del 0,8%. Ya saben que ayer Apple después del cierre publicó unos resultados que han gustado y que subió en el After Awards alrededor de un 5%.